Las diecisinco, muy buenos días, ¿cómo les va? Los extrañamos el... el sábado pasado, realmente. Y como siempre, esta es la última opinión editorial, formal, que puede abordar lo electoral, porque el sábado que viene ya estaremos en veda. Incluso ya rige que no se pueden difundir encuestas. Que igual, bueno, para lo que sirve. Y nosotros nunca hemos violado esa disposición, más allá de que, saben ustedes, es muy difusa la frontera entre lo que se puede decir y lo que no, hasta dónde una opinión es propaganda electoral. Así que, tomemos, insisto, con formato editorial estas líneas, como las últimas, respecto de lo que se viene. Nunca, desde el recupero democrático, y esto, hablando de opinión, ni siquiera es una de ellas, más bien es un dato objetivo, constatable, nunca se sintió con tanta intensidad que, en la calle, no pasa nada frente a un proceso de elecciones presidenciales. El paisaje, sí, cada vez más habitual, hace unos años, es que ya no hay grandes actos, no hay muestras de trabajo incansable por parte de la militancia, no hay convocatorias a desplegarse por los territorios, no hay más, timbreadas, recorridos, puerta a puerta, es decir, todo prácticamente se reduce al escenario mediático y a las redes. Como ya se ha dicho infinidad de veces, se acabó el contacto físico, a tono con lo líquido de una realidad a distancia. Se terminó. Y esto, en la política, no es una cuestión de envoltorio, sino de contenido, en tanto expresa el profundo alejamiento entre la gente y la política. Entre el pueblo y la única herramienta conocida para producir cambios o ratificaciones, y o ratificaciones, del presente y rumbo sociales. Como siempre se encargaba de recordar David Viñas, en su cita aristotélica, el hombre es un animal político, y si se le quita lo político, en el caso de Unión por la Patria, del oficialismo, del peronismo, del progresismo, esto es más serio todavía. Porque no es moco de pavo lo que empieza a jugarse, lo que ya está en juego, pero lo que se concretará o empezará a concretarse la semana que viene. Como señala en su muy buena columna de hoy, Luis Bruchstein, y respecto precisamente de lo que debería ser la responsabilidad de Unión por la Patria, aunque muchos la estén pasando mal, muy mal incluso, el movimiento obrero de cualquier línea sindical, no tiene alternativa, al igual que los pequeños y medianos empresarios, los desocupados, y una clase media que sería blanco de las políticas neoliberales, reducidoras de clases medias. Pero claro, entre el enojo y el escepticismo, habrá pobres trabajadores, señoras y señores de capas medias, y pequeños y medianos empresarios, que marcharán alegremente a sus funerales. Ninguna de las coaliciones y figuras participantes escapan a ese clima gélido del curso electoral. Quizá precisamente debido a eso, la intención de sacudir el tablero lo lleva a incurrir en declaraciones, en contradicciones, en arrebatos y en gestos, a veces hasta capuzotianos, y a veces dirigidos a sus propios socios. En la liga oficialista apareció esto de cuánto conviene chicanear al contendiente interno, pero a su vez lo hacen sobre la base de conjeturas, porque absolutamente nadie tiene mayor idea precisa acerca de qué ocurrirán las urnas. Las encuestas están descartadas como termómetros fiel, incluso por quienes continúan pagándolas solo por inercia, o por algún otro factor que suscita a gente mal pensada. Entonces, puede escucharse que votar a Juan Grabois es tirar el voto a la basura, como dijo Malena Galmarini, ¿por qué? Porque habría de serlo si se trata de primarias. O se juega con el consignismo de Sergio Massaco a la gente de la embajada y otras delicias, dicho a modo resumen, como si sus idas y venidas, las de Massa, por cierto que a la altura de ingerir batracios, no alcanzaran tan bien a la trayectoria de Grabois, quien, sin ir más lejos, en 2017 decía el kirchnerismo tuvo una práctica alejada de los excluidos. Entrevista de Luis Novaresio en Infobae 29 de octubre de aquel año, entre tantas que se pueden encontrar. En otras palabras, y sin perjuicio de que Unión por la Patria lleva bastante bien sus disidencias desde que Cristina admitió o promovió la precandidatura de Massa, le sería mejor no andar topeteándose en competencias de purismo. Y el macrismo, entendiéndose por tal a la derecha explícita en condiciones de ganar, excepto que Javier Milei produzca la sorpresa más estrambótica de nuestra historia electoral, no tiene ese problema. El macrismo sufre otros en superficie conectados a choques de egos y resentimientos personales. Si se va más abajo, hablaríamos de lucha por negocios. Y en cualquier caso, nunca de enfrentamientos ideológicos severos. Nunca. Los cruces entre el palomismo de la reta y las barbaridades de Bullrich. Sobre todo esto último, porque la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad juega sus cartas, son aptos para el entretenimiento mediático. En los programas oficialistas se divierten, son una repetición en loop en torno al pato criollo o la comandante pato, que habrá de verse si sirve para algo. Y en el flanco opositor, en el Cambiemita precisamente, se enfrentan según por quien apuesten sus presentadores de noticias. Unos a la reta, otros a Bullrich. Nada que le mueva el amperímetro a la gente, salvo en el microcosmos politizado o a fines de la chismografía. En el caso de Juntos por el Cambio, hay quienes dicen ver más allá. Pronostican A. Que un buen número de los votos de uno no irán a la otra y viceversa luego de las primarias. Pregunta ¿A dónde irían en porcentaje determinante? Y B. Que en un gobierno Cambiemita terminarán muy mal a poco de andar la facción Paloma y el sector Alcón usemos los convencionalismos. En esa hipótesis la puja por negocios y la inexistencia de grandes cuadros políticos en la derecha eso que nunca pudo ser Macri para transformar a la clase dominante en clase dirigente acabarían para los Cambiemitas en un símil de lo que fue el fracaso de la alianza entre radicales y viudos peronistas cuando cayó el menemismo. Puede ser o no uno no ha visto que se fracture la derecha ¿Ustedes? Precisamente y mientras tanto en lugar de prestarle tanta atención a las pullas individuales sería más conveniente dedicarse a en qué la derecha está muy de acuerdo. Parece obvio que deba ser así pero no es lo que indica la superficialidad de distraerse con las barrabasadas de Bullrich o con los bizarros intentos de la reta para ensayar un baile de chacarera. Están avisando con todas las letras con todos los pelos con todas las señales que intentarán liquidar paritarias indemnizaciones la ultraactividad de los convenios y entonces los adicionales salariales para pasar a mejor vida a los planeros no tiene mejor idea que camiones hidrantes la vieja oligarquía desde la rural el sábado pasado propuso con todas las letras volver a antes del 45 y de llapa ¿alguien conoce qué proponen los camionistas respecto de cómo proceder con la monstruosidad del endeudamiento que dejaron con el fondo quitados claro los delirios o no de un nuevo blindaje entrar con cámaras a las bóvedas del banco central o cargarlo de explosivos es impactante debería ser impactante que no impresione ¿no? la ausencia de alguna pregunta sobre ese tema a la oposición unión por la patria tiene el dilema de cómo se resuelve ser opo oficialismo por si quedara alguna duda uno de sus precandidatos es ministro de economía cuando no paran ni la inflación ni la cotización del dólar que genera las expectativas y el otro desarrolla músculos de resistencia los dos tienen el mismo problema pero sobre todo masa ¿cómo se proyectan presente y futuro si está gobernándose hace rato y la percepción popular en consecuencia es que se tiene la probabilidad de arreglar las cosas ahora mismo ¿es atractivo y ganador decir centralmente lo que se evitó? corridas cambiarias el parche con el fondo antes arreglar algo con el fondo después de lo que dejó Macri no es justo sería justo pero es muy difícil que vaya a alcanzar nadie gana con lo que se evitó masa está demostrando un enorme pragmatismo mucha habilidad incluso ha encontrado ha buscado otra fuente de financiamiento que no sea en el fondo de los Estados Unidos para trabajar parches eso también es para evitar que difícil que alcance sobre todo si no se milita ¿no? lo demás tiene mucho del teorema de Baglini las propuestas de un partido dirigente son directamente proporcionales a sus posibilidades de acceder al poder cuanto más lejos más duro se acusa a eso de ser posibilista y es válido pero también podría verselo según las circunstancias históricas como la responsabilidad de encontrar un punto medio entre la resignación y el consignismo vacuo diríase que hay que administrar entre los sapos y la poética porque lo que pasa estar en danza desde el otro domingo es muy jodido porque eso es lo que empezará a jugarse el domingo 13 en y desde unión por la patria en el resto no hay ese inconveniente